Y buenos días, ¿cómo está? ¿Ya desayunaron bien? Ya hoy es el tercer día de la academia. Y estamos compartiendo sobre el tabernáculo general. Nos ayuda mucho este tema tabernáculo para comprender más profundo sobre Jesucristo. Y cuando nosotros compartamos sobre el tabernáculo, hay puerta. Y cuando entra al patio, ya se ve el altar del holocausto. Luego hay fuente de bronce. Y luego cuando una persona entra al lugar santo, va a ver a mano derecha la mesa del pan. Y luego ya el candelero de oro y la mesa del incienso. Ya cuando nosotros entramos al lugar santísimo, ya nosotros podemos ver el arca de pacto de Dios. La tapa del arca de pacto de Dios se llama propiciatoria. El propicio, el lugar santísimo, una vez al año, sumo sacerdote entraba a este lugar. Desde aquel lugar se encontrará con Dios. Pero entonces es muy importante sobre el propiciatorio encima de ese cajón del lugar. El arca de pacto de Dios. Mañana compartiremos este tema. Ahora ya nosotros estamos viendo el tabernáculo. Adentro del lugar santísimo. Y encima del cajón del arca de pacto de Dios se llama propiciatorio. Adentro del arca de pacto de Dios que había dos tablas de piedra de Moisés. Dos tablas de piedra. Pero después de meter esas dos tablas, luego está tapado por propiciatorio. Dios nos decía de aquel lugar nos encontramos. ¿Qué significa en eso? Dios quería encontrarnos donde no hay pecado. Realmente cuando se aparezca la ley no se puede encontrar con Dios. Porque la ley nos trajo y el pecado. Porque con el pecado nadie puede ver a Dios. Porque cuando la ley llegó a la tierra, mucha gente muriera. Y podía encontrarse con Dios donde no hay pecado. Esto es el propiciatorio. Y después de meter esas dos tablas, tenía que poner la tapa de... El arca de pacto de Dios. Dios quería encontrarse con el pueblo de Israel donde no hay pecado. Cuando tomó el fruto del conocimiento bien y del mal, ya entró el pecado al humano. Antes, Adán antes de comer el fruto, tenía la libertad para presentarse ante Dios. Pero después de recibir el pecado, ya el humano no podía estar más con Dios. Dios le preguntaba a Adán, ¿dónde está? Adán estaba escondido detrás del árbol. Él estaba muy a miedo, por eso estaba escondido. Realmente él, por estar desnudo, estaba muy avergonzado, por eso él se escondía. El problema verdadero no es reconocer su situación, sino aceptar su propio pensamiento. Eso es el problema. Realmente, ¿qué causa problema? Sobre la ley, no por otras cosas. Hoy en día, también mucha gente habla de su debilidad. Su defecto, sus problemas. Y por eso mucha gente cree que con ese defecto yo no puedo presentarme ante Dios. Pero el problema verdadero no es eso. El problema verdadero es la ley que está en el corazón. Mañana es su último día. Y ahora, ya nosotros hablaremos sobre la fuente de bronce. El altar del holocausto funciona como la cruz. En el altar del holocausto, como soluciona sobre la redención. Obviamente, la fuente de bronce fue hecha por bronce. Y luego, la palabra de Dios dice, tiene que lavar sus manos. La fuente de bronce que se ubicaba entre el lugar santo y el altar del holocausto. Eso es un tema muy importante después de haber nacido de nuevo. Hoy en día, muchas personas no entienden muy bien sobre la fuente de bronce. Nosotros necesitamos comprender bien sobre el altar del holocausto. También muy importante sobre la función de la fuente de bronce. Obviamente, todos los instrumentos del tabernáculo es muy valiosos, muy importantes. Cada artículo tiene mucho valor, muy importante. Obviamente, muy importante sobre el altar del holocausto. También muy importante para nuestra vida de creencia, la parte de fuente de bronce. Por favor, si escuchen bien. Para usted sería mucha bendición comprender en eso. Mucha persona piensa, yo tengo que ser perfecto sin cometer ningunos errores. Obviamente, en el humano, nadie puede ser perfecto por su obra. Entonces, la palabra de Dios nos da una pregunta. ¿El humano cómo puede presentarse delante de Dios confiadamente? Ya, Hebreos capítulo ocho, el versículo cinco. Hebreos ocho, el versículo cinco. Una repetición sobre el altar del holocausto para comprender este tema esta mañana sobre la fuente de bronce. Nosotros estamos estudiando sobre el tabernáculo antes de nacer Jesucristo en 1491. Y Moisés, después de haber salido de Egipto seis meses en el monte Sinai, durante 40 días, él estuvo en el monte Sinai. De aquel momento, Dios le había dado la ley, pero también Dios le había mostrado sobre el tabernáculo, tabernáculo original que existía en el cielo. Y él estuvo en la montaña, y Dios le había mostrado diferentes utensilios en el reino de Dios. Luego Moisés, él había hecho en la tierra como un ejemplo. Y a través de Ajaulia Buzalel, Dios había preparado el tabernáculo. Entonces, ahora nosotros estamos viendo el tabernáculo, eso era como una sombra del reino de Dios. Capítulo cinco, el versículo... Capítulo ocho, el versículo cinco. Hebreos ocho, cinco. Entonces, cuando Moisés construía el tabernáculo, Dios le había dicho todo a él. El versículo cinco. Por eso, primero que existe el tabernáculo en el cielo. Ahora ya nosotros podemos pensar que Moisés hizo en el reino de Dios. Primero Dios le mostraba que hiciera de la misma manera entonces el tabernáculo. Primero Dios le había mostrado a Moisés que construyera. Obviamente el tabernáculo que existía en la tierra, esto era una copia del tabernáculo original. Primero Dios le decía que copiara como sobre la revelación de Dios sobre el tabernáculo. Y en el reino de Dios que existe, ya nosotros podemos ver todos los artículos que realmente, que tiene original en el reino del cielo. Ahora, Hebreos capítulo nueve, el versículo uno. Capítulo nueve, el versículo uno. El versículo dos. El versículo tres. El versículo cuatro, cinco, nueve. Ahora, capítulo nueve. Obviamente, ahora está hablando sobre el tabernáculo que existía en el reino de los cielos. Ahora, capítulo nueve, el versículo diez y once. Realmente Jesucristo no murió en la tierra. Realmente que existía el tabernáculo original que no he hecho en mano. Realmente que el tabernáculo como una copia que existía en este mundo a través de la ofrenda de expresión. Como puedes decir, macho cabríos. Pero en el reino de Dios, cuando Jesucristo llegaba. El versículo doce. Únicamente por la sangre de Cristo. Si podía recibir la salvación. Ya anoche nosotros compartimos con usted. Recuerde. Por eso Jesucristo. Él para ser como un cordero de Dios. De la ofrenda de expiación. Entonces, Él entró solamente una vez. Cuando Jesucristo murió en la cruz. Entonces. Entonces, Jesucristo había cometido grave error. No importa el pecado pequeño y grande. Y el pecado anterior y futuro. Entonces, si recuerden. No se recuerda sobre sus pecados. Pero. Realmente una persona. Ya todos sus pecados fueron perdonados. El versículo doce. Ya no se explica. La vida eterna. Ahora está. Estoy explicando. Antes de comenzar. Sobre la fuente de bronce. Entonces. Desde el altar del holocausto. Ya terminó. Pero mucha gente le pregunta. Entonces. Después de comentar el pecado. Después de recibir la salvación. No hay ningún problema. El altar del holocausto. Si terminara todo nuestro pecado. Ya nosotros no necesitamos esforzar. Mucha gente comenta el pecado. Pero no sabe cómo va a solucionar eso. Esta es la historia. De la fuente de bronce. Entonces. A través del sacrificio. De. Expiación. Podría solucionado. Entonces. Esta fuente. Esta fuente de bronce. Ahora nosotros leemos la Biblia. Podemos encontrar un mensaje. Más tarde. Voy a explicar. En el caso de Pedro. Le decía. Por favor. No me ignore. Entonces. Jesucristo. Vino a la casa de él. Para lavar sus pies. Entonces. Pedro le decía. Si por favor. Quiero. Entonces. Servirle. Entonces. Pero no puede lavar mis pies. Jesucristo le dice. Si yo no le lavaré. Nada que ver con usted. Obviamente. Entonces. Si para bañarse. Es un fuente de bronce. Entonces. Realmente. Para bañar. Eso significa. En la fuente de bronce. Hoy en día. Después de recibir la salvación. La gente. Peca o no peca. Obviamente. La gente. Como humano. Puede cometer los pecados. Cierto. Entonces. A través de este pecado. ¿Cómo va a solucionar en eso? Obviamente. Entonces. El altar del holocausto. Es un reflejo. De la cruz. Obviamente. ¿Qué tipo de pecado. Tiene que solucionar? ¿Qué tipo de pecado? ¿Qué tipo de pecado. ¿Qué tipo de pecado? 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 Realmente. La sangre de macho cabrío. Puede. Perdonar el pecado. Y el pecado. Y anterior y ahora. Pero el futuro. No se puede solucionar. ¿Realmente entonces alguna persona soluciona o piensa que, oh, Dios, por favor, me ayude para limpiar mis pecados? No es así. Aquí, el tabernáculo de la tierra que se existe en el mundo del tiempo. Pero, por eso el tabernáculo que fue hecho de mano es de pertenencia al mundo. Pero Jesucristo, realmente, hecho el tabernáculo, pero es una sombra excelente. Realmente, entonces, por la sangre de Cristo puede resolver todo nuestro problema. Obviamente, Jesucristo que vino al mundo eterno hacia la tierra. Nosotros todos tenemos límite del espacio tan tiempo. Ahora, yo estoy 3 a 8 de marzo de 2018. Realmente, yo estoy en Nueva York y más departamento regional, este es Nueva York también. Y me siento limitado a través del espacio. Con ese cuerpo, entonces, no puedo avanzar. Ahora, mi cuerpo está aquí, pero mi cuerpo no puede estar en Corea. En el Antiguo Testamento, a través de las ofrendas, expiaciones, recibe el perdón del pecado. Después de cometer los errores y traía su ofrenda, cuando comete error, también nacional, Entonces, el sumo sacerdote se presenta. Realmente, entonces, Jesucristo, él es un hombre eterno, aunque él fue crucificado. Realmente, entonces, Jesucristo se ofrecía su sangre en el lugar santísimo, porque él podía superar todo el tiempo. Realmente, él nos miraba como uno en Cristo. Entonces, Jesucristo, que dice, yo soy Alfa y Omega, desde el principio y el fin. Dice, ¿usted cómo me miran? Ahora sí, usted está mirando como el tiempo de hoy. Pero después de pasar, ¿cuándo Jesucristo no miraba? Jesucristo no miraba el tiempo pasado, ahora y hasta el último día. Juan capítulo 4. Entonces, una mujer que estaba samaritana. Jesucristo conversaba con ella. Entonces, le decía que llamara una mujer samaritana. Y un siervo le decía, ella no nos contesta. Y entonces, Jesucristo estaba pensando, ella no se casaría. Todavía ella tiene algún problema, o ella... Jesucristo, ¿qué le decía a ella? Tú tienes cinco maridos, pero no funcionaba. Tienes la razón. Entonces, ella así, punto de desmayarse. Entonces, ¿quién es, quién es él? ¿Quién es él? Entonces, entonces, ella no entendía qué está pasando. ¿Quién le había dicho sobre mi historia a él? Ella estaba a punto de desmayarse. Ella sabía muy bien. Obviamente, Jesucristo sabía todo sobre la historia de ella. Sí. Obviamente, él es nuestro Creador. Realmente, Jesucristo sabía todo en eso. Nosotros no conocemos nosotros mismos. Pero Jesucristo nos conoce muy bien. Y él nos conoce nuestro futuro. Él es Dios eterno. ¿Qué le parece nuestro Creador? Él fue crucificado como nos llevó todo nuestro pecado en la cruz. ¿No es posible cuando usted llora, usted pide perdón, Dios le permite perdón a sus pecados? Realmente, ¿cuándo una persona ofrecía la ofrenda de expiación y puede matar un becero, un macho cabrío en la tierra? Pero en el reino de Dios no necesita. Eso es eterna redención. Cristo, ¿cómo llevó todo nuestro pecado? Realmente, todos nuestros pecados fueron pagados en el altar del holocausto. Ahora nosotros tenemos que entender una cosa. Es una cosa muy importante. Mucha gente no sabe cómo nuestros pecados fueron perdonados. Sobre propiciatorio. Mucha gente solamente sabe el tabernáculo general. Pero cuando una persona comete los pecados, entonces, ¿qué podemos hacer? Entonces, ¿qué podría hacer? Entonces, no es necesario hacer eso. Mucha gente tiene unas complicaciones. Entonces, nuestros pecados, todos fueron perdonados en la cruz. Amén. Obviamente, desde el tabernáculo del reino de Dios, ya terminó. El versículo 14. Ya el versículo 14 dice... Ya el versículo 14 dice... Ya el versículo 14 dice... Hebreos 9, 14... Hebreos 9, 14... 9, 14... 9, 14 dice... Nos perdonan, luego nosotros podemos adorar al Señor. 9, 14... 9, 23... 9, 23... 9, 23... El versículo 29, 23 dice... 9, 24... Necesario que han firmado de las... Cosas... A Celestial. Ahora es importante, cuando Jesucristo murió en la cruz... Entonces, está diciendo, a través de imaginación, puede entrar y luego... Aquí, capítulo 9... Él entró... Él entró... Lo grasantísimo... Eso no es la tierra... Eso es el altar del holocausto del... Celestial. El versículo 25... Hebreos 9, el versículo 25... En este mundo... Cometía los pecados... Recibía el saludo del pecado... Por eso, cada vez cuando comete los pecados... Cada anual, cada mensual... Ahora el versículo... Jesucristo, para ofrecernos la vida eterna... Por eso, una vez para siempre... Él perdonó todo nuestro pecado... Y por eso se apareció... El monte... Amén. 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 Jesucristo... Una vez para siempre... Solucionó todo nuestro pecado... El versículo 26... Capítulo 9, el versículo 26... Pero ahora en la consumación de los cielos... Siglos... Ahora, capítulo 10, el versículo 9... Voluntariamente, Jesucristo vino al mundo... Para cumplir... Para cumplir... Jesucristo vino al mundo... Para quitar... El primer pacto... Porque primera... Primera manera... No puede solucionar... Perdonar todo nuestro pecado... Por eso, el versículo 10... En esa voluntad... Somos santificados... Mediante la ofrenda... Del cuerpo de Jesucristo... Hecha... Hecha una vez para siempre... Ahora, la palabra de Dios... Dice... Él nos santificó... El versículo 11... Ciertamente, todo... Sacerdote... Está día... Tras día... Ministrando... Y ofreciendo... Muchas veces... Los ministros... Mismos sacrificios... Que nunca... Pueden quitar los pecados... Existir... El tabernáculo... En esta tierra... Eso era temporal... Por eso, continuamente... Pecaba... Limpiaba... Mis pecados... Pecaba... Pero... Recibía el perdón del pecado... Pero el versículo 22... Jesucristo... Perdono... Jehová... 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 Pero... Este hombre... Se puede dar... Un sacrificio... Para... Y... Para... Comprender... Sobre... El... Ahora... Hebreos... Capítulo 10... El... Versículo 11... Y... No... Lo escuchamos... De repente... Y... Reducido... pero Cristo realmente entregó su vida para siempre. En el capítulo 14, nos perdonamos para siempre. Amén. Entonces, ¿qué podría decir? Una persona había sido santificado, no podía limpiar todo, no se puede presentar delante de Dios. No, de ninguna manera. Aunque yo peco, por eso no es perfecto. Si yo oro mucho, por eso Dios me permitió la perfección. Entonces, nada que ver, ninguna de nuestras obras, que nosotros podemos ser perfectos o no, por la fe. Alguna persona está pensando, en la vida de ellos no existe la fuente de bronce. Cuando muchos cristianos miraban a sí mismos como estaba cometiendo error, me decían, oh, estoy cometiendo sin, ¿cómo puedo decir que soy perfecto? Y entonces, wow, ¿cómo puedo decir que soy perfecto? ¿Cómo puedo decir que soy perfecto? Porque mucha gente creía en su propio pensamiento, porque esa persona no tiene la fuente de bronce. Ahora nosotros tenemos que entender una cosa. Cristo nos hizo perfecto a través del sacrificio de Él. Y luego el Espíritu Santo nos da testimonio. El Espíritu Santo nos habla muy claro. Hebreos capítulo 10, el versículo 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Vamos a leer. Ya vamos a leer juntos. Hebreos 10, el versículo 14. Uno, dos. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Amén. Amén. Ahora el Espíritu Santo nos muestra. Ahora el versículo 16 nos habla. Mientras en la tierra perdonaba nuestro pecado no era perfecto, pero desde el cielo Él nos perdonó toda nuestra condenación del pecado. Y luego el versículo 17 añade y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Vamos a leer el versículo 17. Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Entonces ese versículo toda la vida tiene que guardar en su corazón. Aleluya. El versículo 18. Ya nos perdonó todo. Ahora nada que hacer, solamente está pidiendo. Aunque usted llora, usted pide perdón, no se puede limpiar sus pecados. Realmente una persona termina en la cruz. En el ruino de Dios ya puede solucionar el problema del pecado. Por eso es el versículo 19. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Amén. 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 Y nosotros podemos entrar confiadamente en el lugar santísimo. Nosotros no cometimos, nosotros no teníamos ningún error, no tenemos ninguna vergüenza, sino ellos que hicieron por medio de la obra de Cristo. Ahora ya nosotros compartimos. Esto es la fuente de la parte de Buense. El Tartalolo lo causó. Ahora ya estamos hablando sobre la fuente de bronce. Obviamente la fuente de bronce, el material es de bronce. Toda la parte es de bronce. Pero la palabra, entonces no hay el tamaño sobre la fuente de bronce. Otro instrumento todo tenía. Este es la talla, pero único sobre fuente de bronce no está escrito. No tenía ninguna ninguna medida sobre la fuente de bronce. Obviamente los sacerdotes antes de entrar al lugar santo siempre ellos tienen que lavar sus manos, sus pies. Entonces, ¿qué significa entonces la fuente de bronce? Mucha gente piensa después de haber recibido la salvación la gente comete los errores. Entonces, todos sus pecados fueron solucionados desde la cruz. ¿Sí o no? Entonces ya en el altar del holocausto no solucionaba sus pecados. Por eso usted apoya entonces la fuente de bronce en el altar del holocausto el tiempo pasado. Luego la fuente de bronce entonces después de haber nacido de nuevo para servir a Dios más fácil pero de ninguna manera. El pecado es el pecado entonces no se puede ya no tiene que malinterpreter. Todo nuestro pecado fueron perdonados del altar del holocausto después de entender el evangelio la gente comete error. Entonces nosotros no hacemos nada no tenemos que hacer nada. Ah todos nuestros pecados fueron perdonados en el altar del holocausto ya nosotros podemos llegar al reino de Dios ya vamos a vivir lo que le da la gana así es porque ya todo nuestro pecado fueron perdonados en el altar del holocausto entonces ya yo puedo vivir lo que me da la gana de ninguna manera no porque la gente no conoce la biblia no sabe la función de fuente de bronce por eso la biblia nos explica primera de Juan Juan capítulo uno el versículo siete dice Juan capítulo uno el versículo siete Juan capítulo uno el versículo siete por favor primera de San Juan capítulo uno el versículo siete entonces aquí una parte muy importante la sangre de Jesucristo su hijo nos limpia limpia de todo pecado ya a través del sacrificio de Cristo Dios nos perdonó todo nuestro pecado somos santificados justificados realmente 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 a través de Jesucristo nosotros podríamos decir somos justificados podríamos decir solamente justo vivirá por la fe a través a través del altar del holocausto nosotros podemos ver cómo se formaba el pecado otra vez le digo aquí hay todo nuestro pecado antes de entender el evangelio después de entender el evangelio cuando comete los pecados el tiempo de pasado hoy futuro ya usted recuerde o no se recuerde todos sus pecados usted había cometido el pecado pequeño o grande realmente ya pero después de recibir la salvación realmente el humano puede cometer errores siempre obviamente no le agrada sus errores sus fallas delante de dios cuando el humano entonces adan y eva cuando ellos comieron el fruto del conocimiento bien y del mal cuando ya no cuando no tenemos la amistad con dios en el corazón de dios que existe la luz cuando se aleja de dios y va a caer en la corriente del mundo y el pecado primera de juan capítulo dos el versículo uno dice amén san juan capítulo primera de san juan capítulo dos el versículo uno está diciendo esta cosa os escribo para que no peguéis si alguno hubierta pecado abogados tenemos para con el padre jesucristo el justo dios no quiere que nosotros cometamos los pecados pero ya cuando nosotros vayamos al trono de dios ya enfrente de nosotros que existe jesucristo jesucristo nos ayudará como abogado ya ejemplo yo había cometido los pecados entonces así me presento delante de dios entonces dios me descubrió nos descubrió ya pastor lee había cometido los pecados él había cometido los pecados jesucristo limpió todo nuestro pecado en la cruz otra vez jesucristo se convirtió como nuestro abogado obviamente en vez de nosotros jesucristo fue crucificado en la cruz en sus manos habrá huecos donde la biblia nos explica todo nuestro pecado fueron perdonados de la cruz primera de juan capítulo uno el versículo nueve si confesamos nuestro pecado él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado ahora aquí significa confesamos que significa confesamos por por favor yo había cometido ese error pero yo creo que todo mi pecado fueron perdonados en la cruz realmente yo estoy alejado de Dios por eso yo había cometido error pero todo ese error ya fueron perdonados y luego nosotros podemos llegar eso significa lavar sus manos sus pies por medio de fuente de bronce eso es la confesión no es necesario pedir perdón para limpiar todo nuestro pecado con la lágrima la palabra de Dios que nos dice ya diste la cruz ya Dios había perdonado todos sus pecados ahora hebreos capítulo 13 como está diciendo realmente Jesucristo estaba en la cena de repente él se cenía Jesucristo quería lavar sus pies de sus discípulos y por eso Jesucristo que le decía no me comprenderá Pedro que le decía señor si yo no si tú no me permites nada que ver conmigo en Juan capítulo 13 entonces Pedro dice no solamente lavar mis pies por favor mi cabeza mi mano también Jesús Jesucristo que le decía ya había había sido bañado si una persona si se había bañado no es necesario bañar otra vez bañarse es el altar del holocausto y luego la fuente de bronce ya una persona había recibido el perdón del pecado cuando se manifestaba una persona no tiene el altar del holocausto en su corazón otra vez pide perdón está llorando que perdóneme todos mis pecados a través de la confesión mucha gente quiere recibir el perdón del pecado pero esta persona no entiende sobre el altar del holocausto el altar del holocausto ya es un sitio donde termina toda la condenación del pecado yo cometí error ayúdeme quiero pedir perdón pero ya nosotros sabemos que realmente dios había perdonado todo nuestro pecado yo creo que a través de jesucristo dios me había dado la promesa yo recuerdo como hebreos capítulo 10 el versículo 17 dios nunca olvidará aunque yo cometía errores jesucristo va a juzgar a través de él nos justificó nos santificó nos justificó yo creo en eso amén aleluya le le alabamos a dios que nos ha dado la fuente de bronce muy importante cada persona su vida hoy en día mucha persona nos mal interpreta entonces lava sus manos sus pies entonces le enseña a la gente ya usted cuando comete los pecados ya nosotros tenemos que saber una cosa todo nuestro pecado fueron perdonados en la cruz realmente en el cielo que existía la sangre por medio de la sangre de cristo fue rociado no hecho en mano en la tierra sino de dios en el reino de dios realmente después de entender el evangelio yo lavo mis manos la vida de la vida de fuente de bronce ya la gente debe entender aunque yo cometo los errores todo este pecado fueron perdonados ante dios para recordar en eso por eso la palabra de dice nos pero nos perfeccionó nos perdonó para siempre esto es la fuente de bronce aleluya hoy en día cuando usted se ve su defecto su debilidad usted mientras lava sus manos sus pies entonces hoy en día usted ya puede presentar ante dios satanás como nos engañaba cuando comete algunos errores satanás nos ataca mire tú eres pastor como es posible tú puedes cometer en eso tú tienes muy mala voluntad si usted es pastor como puede actuar así así usted puede predicar mire cómo actúa entonces satanás nos ataca en aquel momento desde su corazón tiene que recordar aleluya ya una persona tiene la fuente de bronce en su corazón confiadamente puede vencer la potestad de satanás entonces el humano puede vencer no por su capacidad sino por la gracia de dios nosotros tenemos la fuente de bronce como deshecha también como se levanta desde su problema usted ya puede presentar ante presencia de dios por eso dios nos permitió esa fuente de bronce yo creo que es necesario tener su confesión hay algunas confesiones incorrectas oh dios mío perdóneme perdóneme todos mis pecados ayúdenme perdóneme así en esa manera la gente actúa no voy a pecar más perdóneme perdóneme no voy a hacer más así esa persona no ha entendido que es alguna persona había recibido el perdón del pecado jesucristo murió en la cruz pero no estaba en la tierra que hecho mano el tabernáculo arriba sino al cielo no no es la sangre de macho cabrío y becerro a través de corazón de jesucristo lleno de misericordia hacia nosotros entonces realmente se quemaba en el altar del holocausto realmente la sangre de cristo nos perdonó todo nuestros pecados realmente entonces la sangre fue untado en los cuernos del altar del holocausto dios no podía ver nuestro pecado no podía recordar más nuestro pecado porque él nos compró por su sangre dios ya había preparado todo confiadamente que usted si quiere presentar satana no se engañaba tanto que va a pasar mire como tal como puede presentar ante dios entonces mucha gente piensa entonces si usted ayuna puede solucionar eso no es manera entonces una persona llora sufre se siente lamentado con eso no se puede solucionar entonces a una persona cortar a mi mano derecha a una persona arrancara sus ojos una persona cortara entonces mi lengua aunque yo hiciera todo su corazón no podría salir de la condenación así no puede salir fácilmente nosotros nosotros sabemos una cosa entonces nosotros como podríamos salir de la condenación del pecado si usted tuviera la fuente de bronce en su vida solucionar en eso después de entender el evangelio obviamente entonces aquí ya acabamos de leer acabamos de compartir dios no quiere que nosotros pequemos porque usted peca porque está el alejado de dios por eso si usted estuviera con el siervo no podríamos pecar ni vivir en esa forma la fuente de bronce entonces la fuente de bronce es un reflejo la vida de creencia la parte de reconocer realmente a través de eso reconcilia con dios nuevamente para unir juntos hebreos capítulo cuatro hebreos capítulo cuatro el versículo quince hebreos cuatro quince jesucristo es nuestro sumo sacerdote realmente él nos conoce quien somos ahora hebreos capítulo cuatro el versículo quince dice el versículo dieciséis nosotros podemos presentarnos confiadamente delante de dios nosotros podemos presentarnos confiadamente ante las entonces donde lavaba sus manos sus pies porque los sacerdotes colaboraban trabajaban para dios pero antes de entrar al lugar santo llevando materia después de recibir la salvación cuando cometa los errores por favor tiene que recordar el altar del holocausto satanás que que espera que quiere satanás no quiere que usted recuerde sus pecados satanás continuamente condena mire tú hiciste mire cómo tú actuaste mire cómo es posible tú actuar en esa forma tú tienes que orar y ayunar tú tienes que hacer muchas cosas no se puede hacer en eso entonces normalmente satanás así vive en el corazón de la persona tú tienes que hacer algo pero la palabra de diokeno dice a través del altar del holocausto esto es la vida de creencia de fuente de bronce por favor no mire a sí mismo satanás no puede engañar a usted por favor satanás no se puede condenar a usted no sea engañado por eso dios había colocado la fuente de bronce entre altar del holocausto y lugar santo satanás va a condenar por favor que hable 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 a satanás satanás todos los días está diciendo mire tú actuaste así tú no leíste mire cómo está tu vida tú eres pastor como tú puedes ser pastor como yo había recibido la condenación del pecado pero cuando yo recuerdo la fuente de bronce yo me acerco lava mis manos sus pies lavar sus manos sus pies significa ya Dios se acabó nuestra condenación a través de fuente de bronce nos clara cómo Dios acabó todo nuestro pecado ya no puede encontrar más sus pecados ya nosotros morimos junto con Cristo realmente nosotros ya estamos en Jesucristo en el corazón en Efesios nos habla Dios nos explica ya nosotros estamos donde estamos sentados al lado de nuestro Satanás ya no puede engañarme ya yo aprendí ya yo aprendí sobre el tabernáculo Satanás no puede engañarme Dios Dios había dado la fuente de bronce ya por favor no me preocupe realmente mi oscuridad no puede romper la relación con su padre no se preocupe observe bien la obra de Jesucristo para nosotros realmente el como que hizo realmente si usted encontrará sobre la obra fallo de Jesucristo entonces me puede hablar ya tenemos una respuesta aleluya esta fuente de bronce nos permite la valentía entonces cuando nosotros cometamos a través de la tentación del pecado puede caerse pero nosotros tenemos la fuente al altar del holocausto fuente de bronce puede salir de la condenación a través de la sangre de Cristo ya usted puede presentarse ante Dios confiadamente David después de recibir la salvación él también cometía muchos errores él adulteraba David era hombre de la fe David luchaba contra Goliat él realmente servía para el pueblo él realmente había recibido la salvación él tenía la fuente de bronce entonces entonces cuando Besabe estaba embarazo David estaba muy asustado entonces él David estaba llamando su llamó a Urias y luego cuando Besabe estaba embarazada David a través de Joab lo mandó al fondo del cuartel de enemigos al final Urias fue herido y murió entonces los siervos le daban un mensaje entonces por fin Urias murió y luego David llamó Besabe entonces Dios miraba Dios le mandó y el siervo a David yo voy a contar una cosa ah ok siervo cuénteme entonces él quería escuchar si profeta Nadam dígame y profeta Nadam le explicaba había un millonario que tenía muchas ovejas pero él un hombre millonario no quería vender sus cosas y él fue a su vecino le pedía una ovejita pero y una persona que tenía una ovejita cuidaba protegía pero otra persona le había pedido esa oveja cuando David escuchaba esa historia y estaba muy enojado como es posible en vez de matar su oveja como puede traer como puede matar la oveja que una persona cuidaba y profeta Nadam le explicaba y el rey David estaba muy enojado yo tengo que esa persona es usted usted tomó Bezabé la esposa de Urias Dios le había dado muchas cosas a su vida usted se hizo enaltecido usted se apartó de Dios usted menospreciaba usted quitó la esposa de Urias Bezabé usted adulteraba con ella en aquel momento en el corazón de David se sentía cargaba él se desmayó y se apostró en aquel momento David estaba llorando sufría Dios oh Dios mío perdóneme entonces David lloraba y sufría y el profeta Natán le decía este pecado también Cristo perdonó todo su pecado en la cruz Dios nos ofrecía el altar del holocausto también Dios le ofrecía la fuente de bronce David en vez de llorar y preocuparse para recibir el perdón del pecado sobre esa actitud él se arrepintió sobre sus corazones tan soberbio él se arrepintió sus errores luego David que tenía esa fe hasta ese tipo de acto tan malo Dios había perdonado Romanos capítulo 4 David nos confiesa una persona es perdonado sus pecados realmente bienaventurado una persona es realmente bienaventurado que Dios bienaventurado a varón a quien el Señor no inculpa de pecado David él creía que todos sus pecados fueron perdonados a través del sacrificio de Jesucristo entonces en el corazón de David que existía la fuente de bronce en el corazón de David que existía el altar del holocausto realmente él había cometido grave error pero él podía salir de esa condenación Dios Dios quería ofrecer esa bendición de Dios ya después de entender el evangelio cuando usted comete los errores ya usted tiene que recordar Dios ya había perdonado todos sus pecados en su vida por favor que lave sus manos sus pies ya usted había sido bañado si usted tiene los cuernos del altar holocausto del reino de Dios en su corazón a través de la cruz Dios limpiaba todo su pecado para siempre oh perdóneme me alejaba tanto de Dios por eso yo había cometido los errores realmente me hice soberbio delante de Dios pero creo este pecado también desde la cruz había sido perdonado oh tengo pasión por mi alma gracias por haberme dado la sangre de Jesucristo tan precioso una persona que tiene la fuente de bronce en su corazón ya confiadamente puede entrar entonces la confesión de fuente de bronce entonces se aleja del pecado se le acerca a Dios Dios nos dará buena amistad con Dios y acabamos de hablar cuando usted se confiesa la promesa de Dios nos perdonará todos nuestros errores Jesucristo no pertenece a este mundo realmente que existe el tabernáculo en el reino de los cielos Jesucristo se hizo una ofrenda para eterna él recibió eterna redención eso es recuerde eso es la fuente de bronce amén ya me hago entender en eso ya a través de los utensilios del tabernáculo aquí el altar del holocausto fuente de bronce entonces lugar santo y lugar santísimo nos explica nos enseña y mañana nos queda una hora más ya a través del tabernáculo podemos encontrar el secreto le glorificamos que Dios nos ha dado la fuente de bronce ya una persona había sido bañado una persona ya tiene el altar del holocausto en su corazón ya solamente lavar sus manos eso significa ya debe memorizar todos mis pecados fueron perdonados en la cruz en el altar del holocausto realmente a través de este pecado jamás puede separar de Dios y nosotros por favor que nos ayude tendrá más amistad con Dios en aquel momento la palabra de Dios nos cambiará ya usted ya algo le sirvió sobre la fuente de bronce ya oremos padre celestial te agradecemos tú nos permitiste señor este el altar del holocausto ya como terminó toda nuestra condenación del pecado también una vez más para recordar sobre la fuente de bronce como nuestro corazón está alejado de Dios nuevamente para recordar la redención eterna podemos tener la amistad en Cristo y esto es como la función padre todos los días nos permita la fuente de bronce que Dios nos ayude confiadamente para presentar ante Dios realmente Dios nos enseña para ver nuestra vida como está y si se encuentra exactamente su vida ya Dios nos ayudará para presentarnos confiadamente ante Dios te agradecemos te lo pedimos por el nombre de nuestro Señor Jesús amén gracias ya